hola a todos bueno estoy haciendo las fotos de la sesión 1 de LUVA del 3er de noviembre así que vamos a empezar con las fotos de Estefanía de luz natural bien bueno esto fue la primera bien perfecta la medición de luz y bueno es una técnica que obviamente se usa mucho sobre todo ahora en el verano queda muy lindo queda lindo todo el año pero bueno ahora en el verano queda mucho mejor y que consiste en que la cara esté perfectamente a la sombra usamos la luz de la sombra para medir y nada buscamos un fondo que se va a quemar obviamente como se ve acá y como se ve en el brazo y no pasa nada que comentario puedo hacerte con esta foto yo encuadraría un poco más cerrado a ver creo que acá tengo una herramienta de recorte yo encuadraría así no o sea no en el sentido del ancho pero si en el sentido del alto encuadraría así aunque me parece que la foto queda más prolija y no es una cosa súper relevante sobre todo porque estamos en una primera sesión pero esta línea que cruza atrás actúa como hace las veces de línea de horizonte entonces el horizonte no debería cortar la línea del cuello esto muchas veces nos pasa por comodidad nuestra de sacar fotos a la altura de nuestros ojos y bueno muchas veces eso hay que cambiarlo hay que cambiarlo por un tema de perspectiva y de cómo queda el fondo y la verdad es que la línea del horizonte debería estar siempre debajo de la articulación del músculo del hombro o sea lo ideal sería a la mitad del bíceps para eso tenemos que bajar nosotros cuando bajamos nosotros baja la línea del horizonte bueno vamos a ver quizá fuera de orden porque este programa me las cambia lo mismo acá no panel de recorte esto hay que hacerlo con la cámara yo esta foto la encuadraría otra vez no en el sentido del del ancho que está bien porque se ve pero bueno como para mantener aproximadamente la proporción original lo encuadraría más así es un pequeñísimo detalle pero cambia mucho el look de la foto no también muy verano muy linda me encanta el viento desprolijo me parece que el vestido juega a favor si bien sobre esto tenemos cero control pero queda muy bien si los juncos este es una cosa como muy sintética cuando uno está ahí ve tantas cosas y no sé detalles y piedras y no sé árboles pastos ríos colleras gente botes y bueno nada con la cámara obviamente que nos permite sacar de contexto la realidad este podemos hacer este tipo de fotos en un lugar que normalmente uno quizá ni se percataría muy linda una imagen temas de encuadre nada más esto es lo mismo pero con flash o sea esta es una foto muchísimo más fuerte a nivel a ver cómo explicarlo a nivel look no a nivel sol porque acá ya no quemamos entonces acá porque no quemamos porque tenemos un flash que nos compensa el contraste el contraste que hay entre la parte de adelante y la parte de atrás y el que ve esta foto piensa que lo que le está dando a ella en la cara es el sol y el sol en realidad está dando de atrás pero están las dos luces equilibradas y esto se llama balance de iluminación y consiste en equilibrar la luz de destello que es la luz del flash con la luz natural que es una luz continua una la equilibramos con la velocidad y la otra la equilibramos con el diafragma quizás un poco desprolija en el encuadre porque la línea del horizonte debería estar más abajo debería cortar bueno lo mismo que dije antes no lo voy a repetir este no cortar acá si a la altura del cuello y quizás estos botes no se los hubiera sacado pero no importa lo que me importa es que quede el concepto la técnica y que quede claro cuáles son las posibilidades esta no es luz natural es con flash muy linda me encanta otro look otra cosa completamente distinta y el ojo fotográfico que nos dice que si nos metemos abajo de este lugar que tampoco era un lugar lindo y agradable podemos quemar si lo que se ve afuera y sintetizar la imagen en texturas entonces tenemos una contraluz muy lindo que ilumina el pelo luz que viene del otro lado y que ilumina la cara fíjense que el esquema es un esquema de luz lateral prácticamente media cara iluminada media cara en sombra y tenemos esta textura dura en una textura suave y bueno eso funciona absolutamente siempre y el encuadre en esta foto está impecable bueno a jugar con las posibilidades perfecto me gusta muy linda muy linda queda muy bien si ella con este vestido no sé los zapatos y todo esto que pasa acá muy bueno no sé yo quizás en este tipo de fotos lo que hubiera evitado es poner el sol por un tema de que el ojo siempre va lo que está más iluminado entonces es inevitable irán perdón no ir a mirar esto que está acá quizás en el encuadre me hubiese restringido no va a quedar bien acá cuando lo haga pero me hubiese restringido más a este juego no obviamente que no va a quedar bien porque no voy a tener que recortar más la foto pero cuando yo elimino la parte brillante esto sigue llamando la atención todavía cuando estoy haciendo las cosas muy rápido pero cuando yo elimino los puntos brillantes la atención vuelve a estar sobre el sujeto entonces es importante como fotógrafos que miremos siempre los fondos cuáles son las zonas más iluminadas si nuestro sujeto es el que recibe la mayor cantidad de luz en el caso del fondo quemado de la primera foto que hicimos no pasa nada hay más luz atrás pero es un fondo si no es un detalle entonces el ojo no tiene nada para ir a recorrer ahí se va a quedar sobre sobre nuestro sujeto no sé la foto es muy linda igual pero son ideas y de cada foto intento extraer algún tipo de idea vamos a ver las fotos con flash ok estoy tratando de acordar de este fondo a esto es lo que hicimos en las plantas bueno si quizás este yo hubiese evitado un poco que lo dije pero no era fácil hacerlo hubiese evitado un poco este fondo el fondo negro y el fondo verde me acuerdo que lo dije la idea era sintetizarla ella con las plantas y esas cosas estos plásticos que estaban volando pero acá está muy bien el corte perfecto está cortado a la mitad del bíceps y bueno nada esos comentarios pequeñas cosas ok esta es la idea perfecto esta es la idea si fíjense el efecto esfumado que hay acá atrás si se nota muy bien acá en el brazo queda muy lindo no es un fondo blanco de estudio se puede hacer en el estudio pero no es tan fácil de conseguir y bueno es una foto de estudio pero hecha en la calle así y así con muy pocos recursos no un flash portátil y un pedazo de un material translúcido puesto a contraluz y la idea es esto si es este headshots o sea hand shoulders y headshots significa esto o sea quiero ver la cabeza quiero ver la expresión quiero ver que me transmite y está buenísimo jugar justamente con esto con lo gestual no el lenguaje corporal bueno después tenemos esta que me gusta mucho no sé si no le sobra demasiado aire arriba está bueno igual porque el brazo va muy arriba pero definitivamente me gusta mucho la expresión si la postura o sea el trabajo con ella los anteojos colgando el look este no sé y bueno la luz es genial no el cruce de luces bien también estoy mirando ok si la foto está bien estaba mirando parece como si estuviera espejada no sé no en realidad claro salió el cielo si que estaba mucho más iluminado por supuesto el ángulo era igual estas fueron de las últimas últimas que hicimos para poner el flash en la toma y bueno para ver que podemos jugar con esto también no el fondo era este no más oscuro pero o sea la foto está muy bien está muy bien expuesta quizás lo que no funciona acá quizás te pase a vos también es un poco la expresión de ella no que quedó media rara este como media rígida pero pero ahora no importa este la idea es esto trabajar con la luz y acá tenemos una foto 100% artificial en cuanto a al esquema de luz o sea esto no es luz natural estamos exponiendo la sombra y estamos haciendo una foto donde la luz la ponemos nosotros pero sin embargo digamos sacando esta luz de acá que podría ser el sol tenemos un look muy natural en la luz un aspecto sumamente natural bueno si ampliáramos acá ahí nos damos cuenta donde está el paraguas no pero queda muy lindo es una luz muy suave y excepto por la luz de atrás nadie se va a dar cuenta que esto está iluminado o sea esto no tiene nada que ver con un flash y mucho menos con el flash de la cámara favoritas ok me gusta mucho la expresión sacaría este sujeto de acá no me parece que esté aportando nada porque no establece relación con el sujeto principal si no hay nada en la postura o obviamente no que no va a haber nada porque no lo estamos controlando pero no hay nada en la postura del que tenga relación con nuestro sujeto principal nuevamente horizonte no en el cuello horizonte si entre hombre codo mitad del bíceps ese sería el lugar donde va el horizonte quizás practica eso es lo que más vi en tus fotos para poder este nada corregirlo en la segunda bien muy bien también bueno estas están bien expuestas y acá no tengo tanto para comentar porque es una cuestión de jugar con la expresión pero es un esquema de luz muy lindo muy interesante para tener en cuenta es un esquema de fotos de beauty para que termine de ser un esquema casi perfecto de beauty tendríamos que tener un rebote abajo que con luz natural no me gusta porque a veces se mete el sol y levanta mucho la luz pero si estuviéramos en un estudio es esta luz exactamente esta luz con un rebote plateado blanco abajo a veces hacen una mesa directamente y bueno y este fondo ¿no? el condimento extra que tiene en este caso es que el fondo blanco está iluminado por el sol a contraluz y bueno nada nos genera ese efecto fumé tan lindo esta me encanta muy linda foto muy muy linda foto quizás nuevamente ajustar me encanta el encuadre así ¿no? pero bueno ajustar sacar la luz intensa para cualquier cosa de vuelta obviamente va a cambiar la proporción del encuadre que está muy bien hecha yo haría algo más así y me encantaría que se quede más de costado pero fíjate como al desaparecer la luz intensa atrás no hay nada pero absolutamente nada que distraiga el ojo y te centras en ella y excelente uso del lugar ¿no? un lugar impresentable o sea a nadie se le ocurriría ir a hacer nada lindo ahí abajo y la verdad es que está buenísimo es una locación sumamente interesante ok estoy mirando bien perfecto me encanta la luz natural muy 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 espontánea la foto no sé ella es perfecta para para estas miradas perdidas y nada muy linda la foto no tengo nada para criticarte lo mismo aire arriba ¿si? acordate enfoca encuadra dispara en esa secuencia practicalo con cualquier cosa ¿si? con una botella de Coca-Cola enfoca encuadra dispara poner al tercio al sujeto en formato vertical poner al tercio al sujeto en formato horizontal pero básicamente eso encuadra y después dispara ¿si? enfocar encuadrar dispara porque esta también habría que cortarla habría que cortarla acá ya no puedo sostener la proporción de la cámara ¿si? pero habría que cortar y que habría que quizás todavía cortar un toque más pero bueno ahí ¿si? el encuadre ajustado no dejes aire alrededor cuando estás haciendo en realidad en un plano cerrado ¿no? esta es una foto prácticamente de medio cuerpo y acá nada es medio cuerpo es la persona la ropa el pelo la cara el accesorios etcétera etcétera y no hace falta que veamos más del fondo porque el fondo ya se adivina ¿no? ya sabemos lo que es entonces no dejes aire porque no hay nada para ver ahí ok si esta era la onda que no saliera lo anterior la reja por eso no lo habrás puesto en favoritas el alambrado si esta es la onda perfecto fíjate que sintético queda como captamos el celeste del cielo gracias al uso de un flash porque si no era imposible esto hubiera quedado todo quemado y que también es válido ¿eh? pero bueno es mucho más lindo lo que no me gusta de la foto es la expresión de ella me parece medio como no sé demasiado armada ¿si? demasiado shock demasiado Susana Jiménez a mí me gustan las cosas muy naturales por supuesto a mi punto de vista absolutamente subjetivo pero me gustan más las poses actitudinales que las poses físicas digamos con esto me refiero a que a mí me gusta trabajar un poco más como si fuera con una especie de pequeño guión donde pongo a la persona en situación y trato de captar eso ¿si? por eso en los editoriales de moda generalmente se trabaja con un título y un pequeño caption ¿no? un pequeño ¿cómo sería? un pequeño párrafo descriptivo de que es lo que se intenta hacer ¿si? entonces en el título parece increíble ¿no? el otro día Gustavo que vino que estaba con el teleobjetivo que llevé yo para que lo comparara con uno que tiene él prácticamente igual decía está haciendo el curso de creatividad y mirada fotográfica en la escuela y decía nunca hubiera pensado que para sacar una foto iba a tener que escribir un texto y si muchas veces para sacar una foto hay que escribir un texto hay que pensar un título hay que hacer una pequeña narración descriptiva y saber quién es el personaje porque eso ya ayuda a pensar en el resto en la luz en la ropa la locación y la historia que yo quiero contar a través de una fotografía obviamente es imposible ¿no? hacerlo acá pero si es posible evitar lo clásico que es pedirle que ponga caras raras o que haga poses que nunca veríamos en una persona en la calle no sé ese tipo de cosas ¿no? cosas más naturales cosas que podrías hacer con un conocido y no con un modelo profesional que nunca jamás en la vida va a tener la disposición que tiene una modelo entonces si yo salgo con un amigo le tengo que contar un poco cuál es la idea qué es lo que estoy buscando cuál es la onda que quiero captar que quiero transmitir lo trato de poner como en clima no es fácil pero lo trato de poner como en clima para que bueno obviamente la foto salga como yo quiero pero bueno muy lindas las fotos no tenés problemas de exposición no te veo problemas técnicos simplemente encuadres ¿si? ajustar los encuadres encuadres bien abiertos no te vi ningún encuadre bien abierto angular bien abierto ¿si? y bueno algunos abajo de la collera pero no son súper abiertos pero está bueno que pruebes las dos cosas ¿si? y encuadres que cuando te decidís a cerrar cierres ¿si? cierres y acotes en esta pasa lo mismo yo esta foto la encuadraría más ahí ¿por qué? porque lo de atrás ya sé que es súper obvio que son plantas entonces lo acoto y automáticamente ella logra un peso en la escena que es nada mucho más importante que si dejo más espacio en el fondo no practica eso practica Estefanía cerrar el cuadro es un ejercicio básico pero no obvio tratar de apretar el cuadro alrededor de un sujeto eso es lo primero que hay que hacer en fotografía y después bueno obviamente hay que abrirlo y hay que empezar a ver otro tipo de cosas ¿no? pero me gustaron mucho tus fotos bueno voy a seguir con con otros vídeos gracias 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 gracias